...hizo por completo a la organización narco-criminal del peruano Granton, el mayor proveedor de los monos y vinculado comercialmente con el clan Alvarado. ...puntualmente las podemos poner como cabeza... Está hablando el jefe de investigaciones, Alejandro Niamandú de la Policía Federal. ...están a la luz de la prensa, conocemos a los monos, a los alvarados, y esto surge a raíz de la detención de un imputado por narcotráfico de apellido Rodríguez Granton, alias El Peruano. Hacemos 10 meses analizando información de un allanamiento que se produjo en la unidad carcelaria donde se encuentra en este momento aprendido, y donde nuestros investigadores trabajaron denomadamente con tecnología de última generación que adquirió la Policía Federal, y logró con ello desbaratar toda su organización, o toda aquella organización que estaba al mando de Rodríguez Granton. Con la particularidad que esta persona tenía una mano derecha que operaba fuera de los muros y que también fue detenido en esta oportunidad. Una nueva modalidad de investigar hizo que la semana próxima pasada, en la ciudad de Rosario, agentes de la Policía Federal, del Departamento de Investigaciones Especiales a cargo del comisario inspector Carcachi, se radicaran en las afueras de Rosario con total hermetismo, y pudieran dar y asestar este gran golpe donde se pudieron detener 12 integrantes de esta organización, en distintos días y horarios, en forma quirúrgica, comprometiéndonos con la Procunar, que es la pata judicial, la pata de la Procuraduría específica que llevó adelante esta investigación, y obviamente con la participación del juez federal Vera Barrios de Rosario, dado que sin esta articulación entre agencia de investigación, como la Policía Federal, la Procunar, que es la Procuraduría, y el juzgado federal, no se podría llegar adelante esta exitosa investigación federal. Me gustaría que el comisario inspector Carcachi dé algunos detalles, si me aventuro a decir que podemos hoy anoticiar a la ciudadanía que en lo que es la Villa Banana de Rosario, esta organización fue totalmente desarticulada, no la parte operativa netamente, la parte operativa, la parte logística y la parte financiera. Entendimos en este debate de cómo combatir el narcotráfico, que hay que ir sobre la pata financiera. Es la única manera de pegarle realmente en el riñón, si hablamos de boxeo, a estas organizaciones. Así que nos ponemos a disposición y le cedo la palabra al comisario inspector Carcachi. Bueno, buenos días. Tal cual lo dijo el señor jefe y el señor superintendente. Nuestro departamento a requerimiento de la Procunar, Nea Rosario... Bueno, escuchábamos al comisario general Carlos Alejandro Nyamandú. En el contexto de esto que estamos hablando, de la gran cantidad de dinero que maneja el narcotráfico, hay que ir por el lavado de activos, hay que ir por los negocios y por cómo se reconvierte esta plata. Atención, es ahí donde se le pega el tobillo a estas bandas de narcotraficantes. Vos sabés que habían cambiado la modalidad de los búnkers, donde vendían la droga, viste que muchas veces es una vivienda con un agujerito y se vende por ahí. No, acá es adentro de una vivienda, tocaba...